Gilberton, Gilberton 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 pinches putas ahora que se hacen viejas no quieren no quieren saber que no 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 quieren ser que que tumbaron muchas vergas ay la maricruz vivía también hay al dado tuyo y el padre de ella vendía tierra muerta para las matas cuantos hijos de la chingada me quiere cagar ahora oye pues tan pendejo haya haya llegó un foto a la casa ahora en la mañana muy de mañana y le dije con otro cabrón hay que que sí que el otro y lo me enseñó dos días 500 me dijo cuáles quieres este y este que vas a dar tu pico a la chingada le dije déjate venir con las ferias y no vete a chingar tu madre le dije al coto al coto de uno que iba con una camioneta vieja una blanca y de ese pelo me caen coto pendejo no saben que conmigo se dan tres centones de verga a mí si no si no me aflojan la feria por adela les hago salud pura verga con esa misma música te entierren a la verga yo quisiera que los enterrar con puros pedos a los que se mueren cuanto hijo de la chingada me quiere cagar ahora y que que te conozco y que te conozco y que te conozco y que te conozco a mí no me conoce nadie tan pendejo para que yo le tengo que agradecer toda la vida a tu mamá toda la vida le tengo que agradecer a mi amiga chaya audelo la que vive enseguida enfrente de que la hilda enfrente a esa que le tengo que agradecer porque ella jaladora y una fina persona es por mí yo qué esperanza que tuviera un hijo de la chingada que me a mí me regaló no más 50 mil pesos yo le pregunte yo le pregunte a él cuánto es pero no todo el tiempo se mata víbora en viernes ustedes ustedes otros tiempos no no yo le dije yo le dije a él cuánto es un camarón un ceviche un cóctel con camarón cocido pero el camarón cocido no pasa nada porque ya está cocido el cruz y no te digo nada el cocido no ya está cocido es un cóctel de camarón quieres ok pero que no le eche limón y que le eche a ver yo lo voy a ordenar porque ustedes no saben mandar está como está como el pendejo la 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 cápsula sí y la soya sí no es para la vida toda la vida la gente desgraciada que me conoce la que me da la puñalada en el puro culo es yo lo que debían depender de mi culo de mamármelo yo soy yo de malo te conocemos el aníbal y que viaja esto es como mucho que morón porque tienes que cuidar no y y y y y y y lo está viendo, lo está catalogando. ¿Qué es eso? Pepino. Pepino, poquito damos. ¿Menos? Sí, menos. ¿Cebolla? Cebolla sí, échale mucha. Me gusta mucho la cebolla. La cebolla es buena para los pulmones. Tengo más gordo el pico yo que la cebolla. ¿Qué es esta? Oye, ¿y con la mano agarras todo? Sí, señor. ¿Qué no tiene cuchara? No, todo con la mano. Ah, asco. Está bien esta después. Ni modo. Yo como hago barbajo con la mano. Pero mi compa se lava bien las manos. Se está lavando las manos. Se está lavando desinfectante. Se está lavando las manos y se echa desinfectante. ¿Puro camarón? Sí, puro camarón y jugo. Con su respectivo cubrebocas. Muy limpio. Por eso a él lo ocupamos. Por eso a él le hablamos. Si estuviera sucio. No. Si estuviera malo, no le hubiéramos hablado. No. ¿Por qué? Porque una persona ya viejita como tú es muy peligrosa. Soy viejita pura verga porque no ando jorobada. Vieja, pero ya tienes 86 años. O sea, ya casi vas a cumplir el siglo. Y lo vas a llegar con el favor de Dios. ¿Quimienta? No, eso no. Ay, sí. Pimienta no, porque es gordo. Esa, sí. Sí, está bien. Yo no como limón y no me muerto. Cuántos hijos de la chingada comió mucho limón y ya iba a chingar su marabona en la chela. Póngelo aquí, por favor. Mira, tía. Mira que él llegó. Ay, chato. Mira, mira. Mira. Déjate. Ni en tu casa que hacían de la chingada, ni en tu casa. Ni en tu casa. ¿Cómo son? Quiero verlo. ¿Me permites ver tú? A ver lo que se va a comer. Miren, es un cóctel de cabarón para la Gilbertona. Buen provecho, Gilberto. Ah, bueno, ¿te vas a sentar en el... No, no, allá en la mesa. Ah, vas con el rabanito, ¿eh? Acolcionada mejor, acolcionada la silla mejor. Ahí, ahí, todo bien. Aquí, mira, mira. Siéntate, quiere que hasta otra una silla. Acolcionadito ahí. Ponla ahí. Te lo pongo aquí. Sí, creo que la misma tierra la tapa. ¿Ve? Y no, y esa... Y esa... Y las gatas, ¿no? Las gatas lavan el trapeador y ahí echan el drenaje y poco a poco se va chingando la cosa. Ya. Ya, ya esa cosa ya, ya, ya quedó un poco destapada ya. Gracias, tal vez. Llorita. Un poquito bolacho. ¿Cómo la ves, padre? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no fui por él para llevarlo a mandado para llegar a las 8? ¿Qué? No, que no me toque. No, no me toque. Veníamos allá de Jalisco. Oye, ¿qué te lo dijo? Oye, tú, 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 ¿qué pasa contigo que no te puedes cansar tú, oye? Yo no quiero estar la cosa. ¿De dónde sacas tantas fuerzas tú, oye? ¿Por qué? Yo ayer llegué bien fregado. ¿Cómo le haces tú? A ver, ¿cómo le haces? A ver, dime. No le lo he comido a mi hijo, está comiendo un tubo, ah. Me regañó cuando llegué, que porque no fui temprano. ¿Te lavanta las manos? ¿Y a las 8? ¿Eh? ¿Te lavanta las manos o no? ¿Quién? ¿Cómo? Yo me bañé todo, huele a mi culo y verás. No, no, no la mano para comer. Todo me bañé, ¿qué agarro ahorita, qué agarro si no agarro nada? No te molestes. ¿No se agarrone? ¿Qué metiche eres tú? Calvo carrona la verga. ¿Pero por qué temprano? No se agarrone. ¿Quiere hacer más limpio que tú, tú manejas con el culo cagado? Yo sí, tengo tres días que no me baño. Ah, pues no. Y nomás me levanté yo y no me bañé. Yo me bañé, yo me di una enjuaga cuando llegué. y puse en jabón toda la ropa y ya la tengo tendida toda yo soy una gente previsora previsora que les duele a todos previsora quiere decir que tengo arreglado todo y luego cuando llegan por mí de volada yo ya tengo todo el equipo si llega a las ocho y le dije está triste de siete y media llegan a las ocho por ella estaba imputada y que está cambiada dice que está cambiando y perfumada se me hace raro cuando se levanta limpia la picha y le caña que no me ha dañado lo que no deja no deja hacer nada hoy 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 no deja al marlo en su vida privada no deja pero ahí también está enojado y está emperrado no creo antes ya ves aquí con el padre conocemos el pescado zarandeado como como que conoce que conoce aquí con el padre conoce el pescado zarandeado allá de los arco de los arco de los arco pero para tu pariente que siempre vamos en primer lugar van a sus casas y andan a la carrera de las viejas gritándoles el huevo así sol y dos tortillas para que no sea para que se hacen pendejos aparte te regañó como chingan ustedes como chingan porque no fui y aquí ya estamos nosotros sin hacer de hacer nada hay hasta mala cartera sin aceite nosotros dejo en aceite hoy llegó temprano creo llegaste ayer aquí temprano no vieja que no deja de hacer nada dice el mar pero hermano te quiere mucho vieja no 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 se está tratando que 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 nadie quiere a otra gente para que el verga vieja hermano te verdad la verdad te quiere mucho vieja la neta hermano te aprecio tu regañas y le dices y él nunca dice que se va a la chingada gilberto la verdad la madre oye mientes a nadie le echo de la madre a mi me echas de la madre mientes tu hay videos hay videos te lo enseño cuando estaba diciendo el consentido es hermano no tu chingas tu madre hay dos veces a ver a ver ponme lo lengón y con la chingada pon el video cuando fuimos cuando íbamos nosotros no se a donde que le compartes una orden antier hermano cuando fuimos para allá me dijo el chingas a nadie le echaba la madre yo estas pendejo tu no hayas que decir apostamos hey apostamos todo el tiempo se van al dinero esto no 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 a la verga no o dinero o 10 mil pesos o 10 mil pesos son muy cabrones muy mendigos apostamos 10 mil pesos no que de mil pesos no esta loco mira que por donde te da por apostar de mil pesos a ver como la ves con tu hermano a ver dime que dijo dice que yo les he echado la madre mientes de ellos hay todo el video busquen el video una cosa es que una cosa es que yo les diga bien chingan verdad no no búsquelo la chingada verdad viejo tu chingas cuando yo le dije la gente el nunca me he echado ay si porque siempre te ha gustado la nevan no estas pendejo tu siempre te ha gustado siempre ha dicho que esta bien guapo que es un cuerazo yo tengo que decir ya que el hombre puedo decir que esta muy guapo y que ay y que a ver que que no puedo decir eso y porque nunca dices que yo a ver porque nunca nunca es mi muchachito tu ojo te escuche a ti te ve el tronco poco a poco porque invierto muy azucar ay si como te gusta la nevan a el nunca lo regaña buen provecho gracias ay pues mira pabe con todo respeto y cariño te voy a decir perdóname ya no vuelve a suceder eso a ver porque si es cierto que paso no si es cierto aquí me puso tu el compañero este culo prieto el compañero me puso ahorita que era cierto de que te dije así perdóname viejo porque a mi dices anda tu chinga tu madre es que te encabaste porque yo dije que el malo dije yo era el consentido pero no el consentido de otra cosa el consentido como no ninguno ninguno es consentido de nada viejo de nada era carrilla pues de la amistad o no amistad era carrilla pues era cotorreo era coto era coto era cotorreo era sereno pero todavía me sobra movimiento y este ejercicio lo hago mira estos ejercicios lo haces cada cuanto? arriba de la cama pero con un hombre pues ojalá que hubiera un día me voy a buscar a uno pero que este joven para que me de batería porque un viejo panzón ni madre que era un joven un joven un joven un joven esos dos cabrones ya son abuelos este viejo ya esta viejo ya tambien el maillito tiene la de este 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 el trailer se peló se rachó pero lo bueno es que ayude yo dinero todo para la gasolina de todas maneras ma pago el dizel dile que muchas gracias en otra vuelta que por ahí andemos se llama Sergio se llama Sergio se llama Sergio Sergio muchas gracias el del trailer amarillo Sergio el del trailer amarillo Sergio con todo respeto te digo yo creo que me tuviste miedo porque no te vi el hocico nunca yo creo que me tuviste miedo hay que hablar al grano las cosas si tú te hubieras sido otro como hombre tú te enfrentas a mí no andes buscando otras gentes para mí tú me hubieras llegado a decir al grano y yo te contesto que sí o no así de frente pero dile que sí pero que te quiere dar 200 dólares las palabras se las lleve el viento no son palabras nos dio el efectivo pago la gasolina a mí me dio el efectivo aquí hay cámaras y me dio dólares si o no pago la gasolina está bien pero él si hubiera sido otro me hubiera dicho como 27 años tiene chavo 27 está bueno hay que haría que le espera mamando la verga y manejando donde estamos a Mazatlán el maíz tiene cara de sinvergüenza tu cara de verdad no sé tú viste que el maíz se bajó a hablar con él todo nos pagó la gasolina cuando llegué con el dinero con el dinero en la mano el de también amarillo se llama Sergio es de Sonora un saludo de parte de la famosa Gilbertona para Sergio con todo respeto Sergio eres un muchacho muy guapo y muy atractivo pero pero las cosas no son así usted tenga palabra huevón usted dijo que 300 300 dólares y 300 dólares son buenos pero le iba a hacer lo que Tomás no obviamente ¿no? de Culiacán a Mazatlán pues eso yo me arreglo con él eso eso de de ¿cómo se dice? de negocios culímetros después se habla así es es que me tuvo miedo a ver este está mal en magarañón que yo raro porque me dio el dinero no me da porque no me he bañado pero ¿quién fue? el Marlon 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 25 años este nuevo ahí está pues muchas gracias ¿cómo se llama? dice Sergio el amarillo Sergio con todo respeto Sergio el del trailer amarillo Sergio te manda mucho salud la famosa Gilbertona el del trailer amarillo y aquí te espero a la otra vuelta le va a comentar hablame háblame háblame pero déjate venir a que seas con algo si no dios con el cabezón se va a dejar verga pues se va a venir con el cabezón y se tiene que venir con tres cabezones si no hay los vidrios si no si no hay los vidrios si no viene por Adela valiendo verga pues me gustan los dos los cabezones dos pero pues en veces no necesitas hacerle al mamerto porque yo gracias a Dios lo digo rezo y quedito yo muchas gracias todas las personas que tengo mis seguidores son personas que tienen tanto como damas como caballeros les doy las gracias a todas esas personas que me han apoyado y a todo y a todo mundo y gracias a Dios y a la Virgen de Guadalupe y a mi Señor Jesucristo y a San Judas Tadeo que a cada momento le doy las gracias por los tiempos pasados y los tiempos que van a venir muchas gracias y en el nombre de la Virgen de Guadalupe en el nombre de mi Señor Jesucristo aquí nos vamos despidiendo y gracias Amarlo gracias Amarlo le digo a todo mundo gracias por todo y ahí los vemos gracias Amarlo y ahí viene ahí viene mi piquito de oro ahí viene mi piquito de oro a un santo a un santo te falta te falta un santo ahí viene ya dije te falta uno en el nombre de San Judas Tadeo le doy las gracias por los días que han venido y lo que han pasado como han estado estos días bien con mi vida prostituta de todas maneras muchas gracias porque tuve una vida prostituta muy buena y aquí estoy mira y aquí estoy como santo se falta un santo el santo Marlon ya que santo vas a hacer tu hijo de chingata con los pies igual que el a ver a ver a ver eso que es eso que es ejercicio o que es para que vean has estado contenta estos días no es que todo el tiempo hago es el santo Marlon tú que vas a hacer el otro carabón también el santo has estado contenta estos días no yo he estado contento toda mi vida ha sido una vida muy plena mía yo he tenido mucha suerte gracias a Dios y no me quejo gracias al Marlon en mi vida prostituta nadie me cuidaba nadie me seguía los pedos pero ahora sí ahora el Marlon te cuida gracias al Marlon no no que gracias al Marlon santo Marlon Gilberta gracias al Marlon porque él te lleva y te trae aunque le pagas pero de todas maneras él te lleva y te trae ¿eh? también a veces Gilberta gracias al Marlon ¿verdad vieja? ¿verdad mi viejita que ella quiere mucho a su muchachito ¿te cuesta decirme la gracia vieja? ¡hey! ¿te cuesta decirme gracias? se oye mal pero descansa él animal fíjate nomás dime santo Marlon dime ay como chinga gracias todo el equipo que estamos aquí conviviendo ahorita estamos en una carreta que nos está sirviendo camarones ¿qué están sirviendo? camarones sí aguachiles y tú que comiste ese coctel de camarones unos pepinos tengo más grande la verga que el camarón así de chiquita no le dije que no me echara mucho porque el que vende camarón quiere echar mucho pepino pero yo no lo dejo ay, 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 ay canta y no llores porque cantando se alegran cielito lindo los corazones es el lunar que tiene cielito lindo junto a tu boca no se lo des a nadie cielito lindo que a mí me toca ay, 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 ay canta y no llores porque cantando se alegran los corazones y no vuelves porque no quieres culero con esa misma música te entierren hijo de tu chingada madre o si no dichosa ese clavo que reventó esa llanta no me los tires al aire que no soy tu gavilán échamelos aquí en el tronco que de aquí no se me van ay, cuánto me duele la espalda dijo una ingrata mujer será de tanto coger pájaros en la jabla para poderme mantener no me tires en la arena que no soy ninguna perra con tamañas pelototas en el otro me echas tierra y chinga su madre medio mundo medio mundo para atrás que chingue toda su madre la verga toda todo el ser humano lo vuelvo a reiterar hay gente muy traicionera y es cierto son unos perros traicioneros la persona valiendo verga y eso es cierto poco a poco me lo voy a ir tragando porque que